Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Liga Agua Electra. A lo menos agradecerles a su presencia. Nosotras representan a nuestra amplia directiva. Los tres miembros más. Los típulos que actualmente tienen un caso que tiene un familiar de atendientes que no puede representar. Señor Luis Andro Sencha. Nosotras de manera probar el examen que también fue una parte de la directiva que también que tuvimos esta ley ahora que en lugar de la posición en Irlanda. La posición en dos. Nosotras también tienen que 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 nosotras que nosotras y 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